Con la ilusión de cualquier otro adolescente de su edad, pero con la nostalgia que solo conoce quien ha dejado su hogar tras el sueño americano, es como Marian celebró sus 15 años al interior del albergue donde vive junto a otros migrantes centroamericanos. La joven es originaria de Nicaragua y viajó hasta Baja California junto a su madre para ingresar ambas a Estados Unidos. Tras cruzar la frontera y ser detenidas por la patrulla fronteriza, fueron retornadas a suelo mexicano donde esperarán su cita con las autoridades estadounidenses que definirán si son aceptadas bajo el asilo humanitario. Para ella la edad soñada llegó, pero lejos de su hogar y de su papá quien optó por quedarse en Nicaragua. La verdad hemos sufrido en el camino para acá y me hace falta mucho mi papá, sí, y la verdad las cosas es que mejor me quiero regresar. De mi parte mejor que ni venga, porque la verdad es muy feo estar ahí y si tuviera ese sueño yo que iba a pasar eso, no me fuera venido. ¿Sueñas con llegar a Estados Unidos o quisieras estar en tu país? La verdad las cosas, quiero estar con mi papá, porque por los Estados Unidos puedo ir cualquier rato y mi papá lo puedo perder al momento y se puede ir para siempre. Voluntarios y responsables del albergue Alfa y Omega decidieron cumplir el sueño de Mariana y organizaron en tiempo récord una fiesta para celebrar los 15 años de la joven migrante. Sentíamos que era importante para ella, porque son 15 años y es lejos de casa y sentíamos que es importante y parece que sí le gustó porque no para de llorar, hay mucha nostalgia, muchas cosas. Bueno, es un proceso que obviamente transforma la vida de cualquier persona, especialmente de los niños y los adolescentes, porque tienen que hacer una transición de un estilo de vida, de estar en la escuela, una vida normal que puede tener cualquier joven, tener amigos, salir, convivir, tienen que dejar lo que tienen para venir a otro entorno extraño, que no conocen. Con donativos y aportaciones de todos, hubo pastel, adornos, música, pastel y zapatillas. Aunque Mariana disfrutó del festejo, no pudo evitar las lágrimas al estar lejos de su hogar, sus amigos y su papá. De 15 años pasas a ser señoritas, ya de 18 ya pasas a ser adultas. ¿En tu país las niñas también sueñan con esta fiesta? Sí, muchos. La verdad, sentí mucha alegría, pero después me dio tristeza porque no está mi papá. Gracias.